¿Te gustaría cuidar tu alimentación para así mejorar tu salud? ¿Con diferentes ideas de cómo planificar menús, con recetas muy variadas, resolver dudas que puedas tener y recibir muchos consejos sobre alimentación y hábitos saludables? ¿Os gustaría aprender recetas con las tres S's? Sana, sencilla y sabrosa. Nos vemos este domingo a la una y media. En Orensano. ¡Gracias!